Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal favorito de dibujo, RoyalDrawin. Yo soy Eli Jota y el día de hoy vamos a estar probando una aplicación llamada TayaSuiSketches que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Voy a hacer unas fuertes declaraciones, incluso me ha gustado mucho más que Procreate. Obviamente esta aplicación es para iPad, no sé si está para Android, pero de verdad comparándola con Procreate me ha dejado con la boca cerrada, o con la boca abierta más bien. Llevo pocos días probándola y de verdad me ha convencido totalmente. Como lo dices, es una aplicación para dibujo, pero puedes hacer una obra completa sin ningún problema. Y pues bueno, sin más les dejo el proceso de esta obra que hice. Espero que les guste, no olviden suscribirse, dejar manita arriba si quieren. También me pueden seguir en Instagram como RoyalDrawin y igual está mi página de internet aquí abajo, le voy a dejar todos los links para que estén al pendiente de todo lo que voy a estar subiendo. Voy a ver nuevas sorpresas, nuevos videos y pues sin más ya los dejo amigos. Gracias. Gracias. Música 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 Música